Desde el Banco de Corrientes también se piensa en el Día de la Madre. Bueno, el Banco de Corrientes para todas las madres de la provincia de Corrientes está lanzando una importante campaña de beneficios para los usuarios de tarjeta de crédito y débito que va a estar vigente en todo el ámbito de la provincia, consistente en, para tarjeta de créditos, un 10% de descuento sobre el valor de compra y la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas sin intereses. Y con tarjeta de débito, que es la tarjeta que usan para ir al cajero automático, la tarjetita azul del Banco de Corrientes, 20% de descuento en todas las compras que se realicen durante el mes de octubre. Para nosotros la promoción se llama Mes de la Madre, está vigente del 1 al 31 de octubre. En todos los comercios adheridos que van a estar identificados con un logo característico de la identificación del banco y el Día de la Madre, van a poder comprar con este beneficio. ¿Quiere comprar un electrodoméstico para regalar a mamá? ¿Hay otra promoción especial? Tenemos una promoción especial para electrodoméstico con importantes cadenas de la zona. Las vamos a mencionar, son Megatone, Carza, Luis Cuadrado y Sensei. Hay 24 cuotas sin interés con nuestra tarjeta de crédito y un 10% de descuento, una promoción que está vigente todos los días, hasta el 30 de noviembre está vigente esa promoción y posiblemente se prorrogue por 6 meses más. ¿Han firmado algo también con Aerolíneas Argentinas? Efectivamente, tenemos firmado un convenio con Aerolíneas Argentinas que permite pagar pasajes aéreos en 3 o 12 cuotas sin interés con nuestra tarjeta de crédito auros. ¿Y madre hay una sola? Y Banco de Corrientes está con todas las madres. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota o adelantar el tema de la semana que viene? Y la semana que viene vamos a estar contándole a los jubilados los beneficios que tiene pensado para ellos el Banco de Corrientes.